Hola amigos, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo desde donde nos estén mirando o a la hora que nos estén mirando. Bienvenidos una vez más a este video de su canal Mundo de Orquídeas y Naturaleza. Este video que estoy seguro que les va a agradar bastante, espero que lo vean, lo vean con detenimiento y donde van a aprender un poco más del famoso tema de adquirir orquídeas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa señores? Vemos una orquídea y nos gusta, nos agrada bastante y no sabemos si comprarla, no sabemos cómo es y bueno. Nos vamos a lo que la experiencia en casa nos dice. Y por ejemplo, aquí estamos viendo una orquídea establecida, que tiene muchos meses, un par de años, sembrada en esa maceta. ¿Y qué observamos? Observamos que hay un tepecil, el cual está sucio, sucio por interperizarse. Observamos que hay incluso un poco de musgo, el musgo se observa en esta zona. E incluso observamos hierba, observamos eso. ¿Y qué sucede? Que nos vamos a la feria de la orquídea, vemos un farol rosado y queremos comprarlo. Y miren, ¿qué vemos? Un tepecil limpio, una grava limpia, no vemos musgo, por ahí aparece una pequeña hierbita, pero esa apareció aquí cuando estaba, esta planta la adquirimos hace, en la pasada feria de la orquídea, que fue en Semana Santa, entonces ya tiene sus semanas aquí. ¿Y qué hacemos? Bueno, amigos, nosotros directamente preguntamos al vendedor, ¿esa orquídea está recién sembrada o ya tiene tiempo ahí? En este caso el vendedor es una persona conocida, es un amigo, una amiga, que conocemos ya desde algún tiempo y ella nos dijo, esa planta ya está enraizada en esa maceta, no es una división reciente, pueden llevársela con toda confianza, y eso hicimos, la compramos, nos la trajimos, pero esa curiosidad, te dicen que mató al gato, pero no, tenemos que ser curiosos, una vez estando aquí, que fue semanas después, no fue inmediatamente, porque confiábamos en el vendedor, la confianza en su vendedor es muy importante, comenzamos a rascarle al pie del último brote, aquí se puede ver claramente cuál es su crecimiento, este es el brote más viejito, este dio a este, sucesivamente este dio a este, y este dio a este que es el más nuevo, comenzamos a rascar, y miren, observen, raíces, en muy buen estado, raíces grandes, raíces que no están creciendo, ya crecieron, ya están de muy buen tamaño, y eso nos dice que efectivamente es una planta enraizada, establecida, y que valió la pena comprarla, esta planta la compramos en floración, y bueno, veanlo, vean que bonita está, ¿qué pasa? tenemos esta otra planta, esta otra planta, claramente se ve, que ya tenía tiempo sembrada en esta maceta, incluso vean el saldo de la maceta, pero bueno, se trata de ocupar todo lo que tengamos a la mano con nuestras plantas, y esta planta sí, la hierba estaba más crecida, esta tiene dos semanas menos que la anterior, de que la adquirimos, la planta estaba bien, este, hay una pequeña quemada, en el último bulbo, el último bulbo, que está el más viejito, pero que no me representa problema para la planta, si hubo un daño de algún, alguna vez se les, la pusieron al sol, se les quemó, pero posterior a ello, la planta está, bien, cuando la compramos no tenía ese brote, en realidad, en teoría, este brote con hojas, es el que debería dar el, siguiente brote, el siguiente crecimiento, pero bueno, se está esperando, y para el plácito de nosotros, ahora, es este bulbo, el anterior, el que está dando un brote, esperamos todavía, que el bulbo, más reciente, de un brote más, pero bueno, vamos por un tema, importante, esta planta, no la compramos, fue un cambio, pero fue un cambio, bien, fue un cambio, honesto, fue un cambio, directo, entre personas, que se respetan, que lo hacen bien, que pasa, cuando me llevan a mí la planta, pueden observar, este sustrato, que tiene, el cual, no debemos ocuparlo, pero bueno, cada quien es, decide, cómo cultivar sus plantas, y nosotros, no somos la dependencia, que se va a encargar, de decirles, que está bien, o no está bien, cuando me llevan a esta planta, yo lo que hago, es buscarle, ver el tallo, y observo, que, en la base del tallo, hay quemaduras, hay una quemadura, importante, y, no se los recomiendo, amigos, si no saben mucho, de orquídeas, si no saben cultivarlas, todavía, en condiciones adversas, no la compren, no compren esta planta, sin embargo, esta planta, es una planta, que nosotros, estábamos buscando, de algún tiempo, para acá, la buscamos, en varias colecciones, y no, no la tenían disponible, para, para venta, ni para cambio, y cuando esta amiga, nos dice, pues te cambio, esa planta, por tal planta, que tú tienes, y yo vi eso, amarillo, dije, ay caray, pero dije, venga, me la juego, me la juego, porque yo sé, que el bulbo, es un, dendrobium nobile, si, por alguna causa, falla, aquí abajo, que aquí ya falló, este bulbo, este todavía no, pero, está muy bien, en la parte de arriba, nos podría dar, algún brote, algún cake, y bueno, nos la rifamos, y vean, la planta, ya dio, un nuevo cake, un nuevo brote, no es cake, los cake, se dan arriba, y va prosperando, muy bien, nosotros, vamos a, retirar este, este sustrato, que le está, cubriendo la, la base, ¿saben, por qué, está el sustrato, cubriendo de la base? y puede ser, este sustrato, o puede ser, un pedazo de, cartón, un pedazo de, periódico, puede ser, algodón, puede ser, hojas secas, de otras, plantas, porque, los dendrobium nobile, si les da el sol, en la base del, bulbo, se van a quemar, este es un ejemplo, sin embargo, la planta, sobrevivió, sobrevivió bien, y está trabajando, sin ningún problema, que sucede amigos, sucede que, vamos a ver, esta planta, es una división, que hicimos nosotros, recientemente, y la sembramos, aquí se puede observar, claramente, lo que les decía, al inicio, que, el sustrato, el, en este caso, el tepecil, está totalmente blanco, no tiene, no tiene, interperización, que es, ponerse un poquito, café, por el polvo, por, todo lo que va sucediendo, no hay musgo, hay una ausencia, total de musgo, y bueno, en este caso, de esta planta, esta planta, es una planta, recién sembrada, es una división, reciente, esta planta, no puede venderse, como, planta establecida, hay que ser, honestos, cuando vendes una planta, incluso, pueden observar, una pequeña raíz, en crecimiento, pero esta raíz, está pequeña, apenas, va a crecer, esta raíz, apenas, va a colonizar, la maceta, y bueno, pero, que sucede, hay que ver, observen, estoy dando, pequeños golpes, y el movimiento, en la planta, es mínimo, eso me dice, que la planta, está correctamente, sembrada, esta planta, no tiene problema, en cambio, por ejemplo, vamos a ver, esta otra planta, vean, pequeños golpecitos, y se mueve, con respecto, al sustrato, esta planta, cuando yo la compre, tengo que, cambiarla, inmediatamente, de maceta, porque, ese movimiento, que acaban de observar, lo vuelvo a poner, vean, ese movimiento, si logran ver, la raíz, rosa, con el tepecil, y eso, va a impedir, que la raíz, crezca adecuadamente, lo veo acá, miren, lo muevo, y el movimiento, es mínimo, eso es de las condiciones, que tienen, que tener, muy en claro, cuando vayan, a comprar, una orquídea, primero, identificar, si es una planta, que recién, se sembró ahí, dos, que, si ya está, ressembrada, desde hace tiempo, no se mueva, y tres, que no esté quemada, que esté trabajando bien, ahora, los de endrobium, son plantas bien, bien caprichosas, muy bonitas, muy guerreras, miren, les voy a poner aquí, esta, este endrobium, vean, nosotros hemos comprado, bulbos, quequis, arrancados de la planta, sin brote, y miren, ya está, con su nuevo brote, ya está desarrollando raíces, y esta planta, la tenemos que sembrar, de forma inmediata, algo muy importante, que bueno, que lo veo ahorita, siempre deben de ver, que, sus, yemas, de crecimiento, como esta, estén en buen estado, en este caso, esta yema, no está en buen estado, pero no me preocupa, porque es un bulbo, anterior, en realidad, este, es el último bulbo, que tenía que darme un brote, y ya lo dio, pero siempre deben de verificar, en la base de los bulbos, que sus yemas de crecimiento, estén en buen estado, vean, esta yema, está café, y esta que está aquí a un lado, está, bueno, no se alcanza a ver, pero, está, en crecimiento, incluso esta otra yema, está al centro, esta yema, también se ve, en muy buen estado, entonces, este, hay que ver, hay que revisar, siempre las plantas, posiblemente, nos vamos a encontrar, con plantas, con algunos daños, como es el caso de esta, que ya les expliqué, pero, no pasa, absolutamente nada, amigos, estas plantas, como podemos ver, el bulbo, de crecimiento, está en, está muy sano, y tenemos que, podemos llevárnoslas, sin problema, y, cultivarlas, de forma exitosa, espero, que les haya gustado, este pequeño video, ilustrativo, de cómo, adquirir, que ver, cuando adquieres una planta, ah, miren, esto es una planta, establecida, aquí se ve, claramente, el, orden, de, crecimiento, de los bulbos, este dio a este, y, sucesivamente a este, este a este, este a este, si me alejo, de la, cámara, pueden ver, de que, este bulbo, que estoy tocando, es mucho más largo, que su hijo, que este, eso me dice, a mí, que, en este, tronco, se, sembraron, uno, dos, tres, y este que está doblado, cuatro bulbos, se sembraron, se amarraron a este tronco, y ese dio sucesivamente, a este, bulbo más corto, el cual es un bulbo, que es, creció, con una planta estresada, por eso no alcanzó, a desarrollar totalmente, creció, sin haber estado, enraizado, al tronco, y bueno, por eso se quedó corto, pero ese bulbo, que se quedó corto, dio un hijo, y vean, el tamaño de ese hijo, es bastante grande, este hijo, si logran ver, tiene raíces, muy agarradas, al tronco, muy bien, están estupendas, incluso hasta, por acá abajo, pueden ver, que hay algunas raíces, que ya, colonizaron totalmente, otras, se quedaron aéreas, y este último brote, que creció bastante, es el que está dando, este hijo, adecuado, tengan cuidado, porque he visto, publicaciones en Facebook, que te ofrecen, una planta, recién amarrada, a un tronco, y se atreven a decirte, que es una planta establecida, o también, te ofrecen, una planta, que ya trae una raíz, por ahí, que ya está agarrada, a lo mejor, va a tener una raícita, como esta, agarrada, al tronco, y te dicen, que ya está establecida, no es cierto señores, miren, esta planta, le costó, un año, dos años, para establecerse, en el tronco, si, puede haber plantas, que están, con crecimiento de raíz, en proceso, pero, son plantas, que todavía, no están establecidas, esto ya es una planta establecida, espero, que les haya gustado, este video amigos, si les gustó, por favor, suscríbanse al canal, que eso nos ayuda mucho, y nos motiva, a seguir haciendo videos, también, si tienen alguna duda, quieren, que hable, en específico, de algún tema, por supuesto, pueden dejarlo, en los comentarios, agradeceremos, que nos, digan, de qué quieren, que hablemos, y con gusto, hacemos un video, de ello, sin más que decir, hasta la próxima, y nos vemos, en el siguiente video, de su canal, mundo de orquídeas, y naturaleza, hasta la próxima, y nos vemos,